qué tal amigos de brother bienvenidos a un episodio más aquí de chidori muy contento ya quiero poner un verdadero lo logró el maldito hijo de perra lo logró lo logró ese es el mejor de euro park muy bien muy feliz por tener aquí es una colaboración bastante interesante que me gusta mucho la parodia de los simpson llamado es como juanito los clonosaurios increíble así que que alguien había inventado esa película pues ya estaba hecha ya estaba hecha bienvenidos sean a este episodio en el que como ya pudieron notar aquí les vamos a presentar una pieza de una colaboración bastante especial salió está muy atascada más adelante en el vídeo les vamos a contar qué pares son los que formaron parte de esta colección se fueron a las estrellas pero ahí el riboc levantó la mano para celebrar junto a jurassic park en este caso a la primera cinta de todo este universo cinematográfico para homenajear una cinta del 93 porque yo cuando estaba haciendo esta fecha técnica dije guau ya pasó tanto tiempo y lo chido es que si la sigues viendo te la pasas bien todavía increíble yo acabo de un documental de esos de movid admeiros y dices no no mames que increíble que que como fue que hicieron los dinosaurios es una increíble porque el güey se aferró a que los quería hacer cgi porque les iban a hacer mucho un capture y dijo el güey no yo me voy a adelantar y lo va a hacer al final por eso fue por un accidente por un güey aferrado que bueno que bueno que porque aunque obviamente envejecieron extraño siguen siendo bastante buenos para lo que veíamos en la época y al día de hoy hoy muchachos como ya sé que fuimos redundantes pero es que nos gusta mucho también jurassic park les vamos a presentar un rebook club c legacy que es esta versión pues bastante emblemática clásico un clásico del rebook exactamente el club si viene directamente ahí de classic sin embargo es una versión que en el 2017 pensaron a impulsar mucho para hacerla la neta pues atemporal y llegar a nuevas generaciones porque ya le quitaron el classic para que te vieras más chido club c 85 algunos le llaman que es la el año en que salió originalmente en esta ocasión manolito no está con nosotros pero un saludo manolito porque el fue el que se animó el jurassic parkista la verdad folky por ahí me platicaba nosotros les vamos a platicar más adelante también del stumper que están que forman parte de esta colección ojalá y este pero tal vez este ahí este santa claus me lo va a traer a ver si es exacto pero en este primer drop manolito alzó la mano así en cuanto la vio y vean chequen esto porque si conocen a manolito ya saben yo creo que si se ubican mucho manolo ya saben sus gustos y este modelo grita manolo así si toda parte cuando me cuando me dijo oye adro quiero como los ves y le dije manolo pues son tuyos ya dije en tu nombre casi casi vean este color triste manolo oye que chido detalle de que viene como un garras ahí rompiendo el logo de ruibuk así es si vean esta suela grita manolo esta suela grita manolo lo que nos ha ido muy fuerte eso pero sí sí o sea vean de toda esta colección este club si legacy fue elegido por manolo en este caso los pares que conforman esta colección tienen inspiración en varios personajes dentro de la película en este caso pues es doctor alan grant que son los de alan grant efectivamente que si ustedes lo van a ver a detalle pero permítanme ver el patrón este psicodélico es el pañuelito de bandana su clásico pañuelito trae el garrazo que ya mencionó folky en uno de los lados jurassic park en la lengüeta y también dentro de una de las lengüetas a ver viene como un trabajo más claro de un fósil que vemos en esta sala donde se echan su gelatina te acuerdas de las plantillas en las plantillas sí ahí perdísimo completamente nuevos esto ni lo hemos dejado manolo usarlo de hecho aquí spoiler ni siquiera llegaron a casa de manolo llegaron a la mía porque le dije oye si trae aquí un fósil bueno ahí lo van a ver en ese manolito que lo vamos a presentar en el canal muy bonito si hasta eso muy aventados y la verdad es que por más que sean unos colores así el club si legacy es muy especial para mucha banda en todas sus presentaciones colores y demás y que bueno que aquí manolito se animó para traerles a ustedes este episodio de comparte nuestra investigación un poquito ahí de documentación muy contentos y pues si bien el mercado actual de los sneakers así como el juego del hype que se ha creado alrededor de este mercado está dominado por las marcas que buscan nuevas tecnologías para sus siluetas materiales futuristas que avancen a pasos agigantados con cada lanzamiento todavía existe un gran público en el mercado que sólo necesita de un lanzamiento clásico cómodo y atemporal que al pisarlo ofrezca estilo y cumpla con la necesidad básica de un par de tenis afortunadamente para nosotros la nueva colección y colaboración de Reebok con Jurassic Park cumplen estas necesidades con creces nosotros armamos un par de Reebok Club C Legacy para este vídeo una silueta que ha trascendido generaciones y que hoy se posiciona como una de las favoritas de los seguidores de la marca antes de centrarnos en esta colaboración echemos un vistazo a la historia de la silueta el Reebok Club C siendo la C una abreviatura de Champion salió al mercado en el año de 1985 como una versión mejora del Revenge Plus desde su llegada a tienda se convirtieron en grandes favoritos de los deportistas en los años 80 siendo su principal mercado los que practicaban aerobics y el tenis que también buscaban un balance con su estilo casual cuando no estaban ejercitándose en su momento el Club C logró superar en ventas a grandes del mercado como Nike y Adidas posicionando la marca como otro de los pilares principales de la industria así pasaron varios años sin que la silueta contara con un deportista emblemático al que se asociara este par pero afortunadamente todo eso cambió con el impulso que recibió de la marca a partir del 2017 siendo los lanzamientos con brands como Palace Skateboards, Naked, Concepts y un drop único con Kendrick Lamar los que abrieron paso al nuevo público y ofrecieron más razones para concretar colaboraciones con mayor alcance como las que les presentamos hoy en este vídeo junto a la saga Jurassic Park es una realidad que la cinta dirigida por Steven Spielberg que llevó a las salas de cine en 1993 es considerada una de las obras cinematográficas más importantes e influyentes de las últimas décadas generaciones enteras crecieron a la par de estos estrenos y muchos recordamos con cariño aquel primer encuentro de los protagonistas con las diferentes criaturas que habitaban el parque jurásico si bien la saga original se convirtió en una trilogía y desde hace unos años pudimos disfrutar de secuelas que adaptaron la historia a la actualidad del mundo no podemos negar que los momentos más emblemáticos quedaron marcados por la primera cinta y Reebok lo tenía muy claro fue así que eligieron las siluetas que conforman esta colaboración para ello eligieron ocho pares especiales y seleccionados cuidadosamente para representar a los personajes más recordados de la película tres pares de Reebok Club Sea Legacy el primero inspirado en la camisa floreada de Dennis Nedry y el segundo como ya lo platicamos en el Dr. Alan Grant finalmente el tercero de estos representa el proceso de experimentación con el ADN extraído del mosquito fosilizado en el ámbar el siguiente par elegido fue la silueta classic leather para representar al Dr. Ian Malcolm con un estampado más atrevido y vistoso y un toque especial con el broche sobre los laces la marca se puso un poco experimental y mostraron los instapump Fury of G con los colores emblemáticos de los vehículos que recorren todo el parque jurásico durante la cinta dudo que haya un par de colores más memorables que el verde con amarillo de las camionetas siendo un poco más experimentales están los Six Devil Kinética que rinden homenaje a las emblemáticas rejas electrificadas con las que encerraban a estas criaturas y para complementar los lanzamientos inspirados en el staff de la película están los Reebok Stomper que asimilan al equipo que usaban los trabajadores del parque cerrando la colaboración están los increíbles Pump Omnisone 2 con un diseño inspirado directamente en los patrones de los dilophosaurus tal y como mencionamos antes el nuevo Reebok Club Sea Legacy rinde homenaje a nuestro paleontólogo favorito tomando como inspiración al célebre Dr. Alan Grant este modelo viene con todo el upper construido de Gamusa con un cuello con forro que hace un guiño a su icónico pañuelo la etiqueta Reebok con diseño que imita una rasgadura de garra de velociraptor les añade un toque original y la plantilla presenta diseños claros que vemos a lo largo de la película y que relacionamos al instante con el personaje como la garra del velociraptor que carga a su lado en escenas inolvidables este fue un vistazo a una de las piezas que conforman una de las colecciones más populares y esperadas del 2021 esperamos mostrarte más estos pares en los próximos episodios de Brode Chidori pues ahí está muchachos un vistazo a este Reebok bastante bonito muy clásico muy clásico simplemente también sé que somos redundantes pero así lo podemos definir es una silueta que básica clásica lo chido es que la hayan impulsado y que hayan logrado hacerla ya temporal como estos los puma classic como todos los estos adidas como los vans como los vans exactamente es una silueta que pues comparte el lugar ahí con los stan smith con un air force one probablemente un air max 90 es este es este entry level que fue elegido para la colaboración esperamos que les haya gustado ustedes si tienen un par más mándenos una foto déjenos ahí si tienen más de la colección ahí también están los omni son dos no están muy perros verdes y todo eso es muy de este pues la verdad es que no están nada mal yo no me atrevería a ese nivel porque pues están muy chidos y creo que no los podría pisar pero están los otros que están un poco más accesibles como los estos de leather que son ahí también una silueta ya bastante clásica hay cuatro clubs y algunos hay inspirados como vieron en el vídeo en este mister dna que es el que les cuenta cuando llegan pero pues gracias folki que bueno que tuvimos una oportunidad de presentarles una silueta más súper chida aquí gracias a manolito que nos hizo el favor de entrarle a la colección y si ustedes como ya les dijimos los invitamos a que nos compartan ahí en arroba versedvg arroba folkencio o arroba den hay abusa hashtag chidori queremos ver sus patas literal ahí porque muchos lo hacen con tenis sí con tenis con tenis con sneakers nada arriba solo tenis ajajaja sí 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 pero un gustazo saludarlo gracias folki muy bien muchachos esperamos les haya gustado este increíble bueno un boxing si un boxing aquí lo vimos también esta increíble reseña de estos increíbles Reebok así que anímense disfruten de toda la colección de iras y par afortunadamente fue un drop popular que no llegó al punto de estar agotado todavía pueden encontrar de las siluetas en varios retails aquí en méxico y en línea a precios de lanzamiento entonces eso también es una gran oferta muy baratos por cierto exactamente muy accesibles entonces pues nos vemos en el siguiente episodio de bro de chidori gracias por todo su apoyo dejen un comentario y presumanos ustedes su colección les mandamos un fuerte abrazo y como siempre sonala ¡Fuera la hora!